Buenos días, José. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, bien. ¿Y usted? Todo bien. ¿Cómo te pareció el primer día de práctica? Bien divertido. Me dio mucho gusto regresar. Ya mucho tiempo fuera, pero sí, como dije, con mucho ánimo para ver lo que viene. ¿Todavía sienten ese dolor en cuestión de cómo terminó la temporada anterior? Ese dolor todavía lo tengo yo. También los compañeros que firmaron también este año, del año pasado, tenemos ese dolor y este año queremos aprender de eso y seguir adelante y ojalá que no pase otra vez. ¿En qué cosas trataste de mejorar durante el off-season? En todo, en todo. No solo en una cosa, pero en todo. Como un profesional hay que mejorar en todo porque no sabes en qué situación vas a estar en el campo o qué va a venir. Entonces tienes que estar listo en cada cosa. ¿Sientes que tienes que tomar el papel de Cristian Parano ya con su ausencia, ya que firmó con otro equipo? No, claro que no. Como dije, Cristian es un jugador fenomenal, increíble, el mejor que he jugado, yo creo. Pero él ya fue a cosas más grandes y sí un contacto con él. Pero no, yo sigo igual, yo sigo como he jugado. Y sí, mejorar en lo que yo pueda y estoy listo para lo que venga. ¿Tus primeras impresiones con este nuevo plantel? Bueno, poco a poco nos vamos hablando, como apenas empezamos, nos vamos conociendo, viendo cómo todos son y no, como dije, es el primer día y apenas nos vamos conociendo. Pero creo que son todos personas fenomenales y queremos mejorar cada día. Y mi última pregunta para ti, pronósticos para tu preparatoria Central Catholic que en este momento está en playoff. Sí, ahorita que salga de aquí voy a ir a ver el juego. Como yo he jugado allí, mi hermano ahorita está jugando con el equipo, entonces, ¿cómo no voy a fallar ese juego? Pero voy a estar allí viendo cómo es la semifinal, dale esporra y ojalá que venga el quinto. ¡Gracias! ¡Gracias!